Buenas tardes para todos y todas, bienvenidos al decimo primer webinar de Diálogo Salar. En esta ocasión nos convoca un tema que también nos invita a estudiar el sudeste asiático, titulado Estrategias y oportunidades para estudiar el sudeste asiático y tenemos el gusto de contar con el profesor Fernando Pedrosa. El profesor Fernando es egresado de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, donde es profesor e investigador. Sus posgrados de máster y doctorado los realizó en la Universidad de Salamanca. Actualmente coordina el grupo de estudios de Asia y América Latina del Instituto de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires y dirige la revista Asia América Latina. Y nos acompaña en la moderación de esta sesión el profesor Max Postle, es politólogo y maestrando en investigación en ciencias sociales, docente de cátedra de la clase Introducción a los Sistemas Políticos de Asia e investigador del grupo de estudios sobre Asia y América Latina del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También funge como secretario de redacción de la revista Asia América Latina que publica la editorial de dicha universidad. Entonces es un gusto tenerlos aquí. Para las personas que nos acompañan pueden utilizar el chat a lo largo de la sesión para hacer preguntas o comentarios a la presentación del profesor. Y bueno, no siendo más, le daría la palabra a Max para que pueda hacer la introducción general al tema y podamos continuar con la presentación del profesor Pedroza. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias Tatiana, muchas gracias Salada, como siempre, por tenernos y por organizar estos encuentros que son tan útiles, tan ricos para nosotros. Yo no me quiero extender mucho porque, bueno, Fernando va a ser quien va a dar el pantallazo más acabado y general sobre este tema. A mí me gustaría contar un poco cómo ha sido nuestra experiencia enfocándonos en los estudios sobre el sudeste asiático desde la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y cómo vemos en los pocos años que llevamos en esta en esta línea académica, las cosas que hemos podido lograr que a nosotros a veces nos sorprende y la verdad que vemos que tenemos mucho por delante, pero también hemos encontrado que hay muchos nichos que faltan llenar y que lamentablemente no nos alcanza los tiempos ni las fuerzas para poder hacerlo, pero vemos que hay hoy en día un ecosistema que nos permite, nos permitirá crecer mucho. Para contarles un poco, nuestro grupo se inició en 2015 con una propuesta de Fernando, agrupando a algunos investigadores que trabajamos, algunos temas parecidos a Asia. Algunos nos fuimos sumando como investigadores en formación y directamente nos entusiasmamos desde el inicio, pero la mayoría ya viene con otra formación, y bueno, fue muy rico hacer ese intercambio, por eso siempre planteamos el estudio del sudeste asiático desde América Latina, siempre teniendo en cuenta las formas que se puedan comparar, las formas como nosotros lo miramos, que es muy importante tener en cuenta más allá del análisis descriptivo y explicativo que podemos hacer sobre la región en sí. A partir de la conformación de nuestro grupo, el grupo de estudios sobre Asia y América Latina, que fueron incorporando muchos más investigadores, a partir de nuestras transferencias de recursos humanos, a partir de seminarios y demás, fuimos encontrando alumnos de la carrera de ciencia política principalmente, pero otras carreras de ciencias sociales también, que se fueron incorporando, principalmente porque nunca hubo una, nunca hubo un espacio institucionalizado que permitiese este tipo de estudios sistemáticos sobre Asia y principalmente sobre el sudeste asiático. Entonces, a partir de los análisis de casos que se presentan en el seminario de carrera de grado, que los seminarios externos que fuimos haciendo principalmente, como una forma de nosotros también de poder estar al día sobre la biografía, de aprender más, de poner nuestras ideas en cuestión, frente a otros académicos, se fueron incorporando y hemos podido lograr una masa crítica que nos permite tener una estabilidad a lo largo del tiempo sobre algunas líneas de investigación. Hoy en día nos especializamos en Myanmar, en las cuestiones de justicia transicional en Camboya, en el rol del conservadurismo y los militares y el Islam en Indonesia. Asimismo, la cuestión de género en Asia, que es algo que nos interpela muy de cerca y también que nos parece que es una muy buena forma de poder entrar a los estudios sobre el sudeste asiático, dado que es una región bastante polifacética, en la cual hay muchos países que tienen diferentes realidades, no solamente entre sí, sino a su interior. Entonces, las cuestiones de género que puede pasar desde el liderazgo femenino hasta los derechos del colectivo LGBTQI+, es muy interesante y hemos tenido también muchas investigaciones que se han dado al respecto de ello. Y luego, por supuesto, es algo que no podemos nunca dejar de lado, que es el rol que ha tenido China, que tiene China en el sudeste asiático, tanto desde la iniciativa de la franja y la ruta, como sus relaciones con ASEAN, ahora en el marco de este nuevo tratado de libre comercio que se firmó en el DRCEP, pero también con cuestiones un poco más candentes, como el conflicto del mar de la China medallional, o asimismo también las protestas que se han dado en Hong Kong y que luego dieron lugar a la fundación de la red de T-Con Leche, Mikan T-Alliance, que también es un tema que tenemos muy presente y que me parece que para aquellos quienes les interese ahondar más, es uno de los temas que está en la agenda y que toca muy de lleno y que no solamente se puede pensar desde Asia, sino que principalmente desde Occidente es muy interesante lo que se puede ver, que tiene que ver con cómo las juventudes se salen a las calles frente a injusticias y frente a gobiernos que no los escuchan, principalmente autoritarios, y es muy interesante cómo eso se ha ido organizando, por eso los estudios que se dan sobre un tema que es tan vigente nos parece que es una muy buena línea. Y a partir de estas cosas tenemos muchísimas más líneas de investigación, que obviamente no me quiero extender mucho, pero es una forma de mencionar cómo desde América Latina van surgiendo, no solamente los países, porque muchas veces especializarse en un país, a veces, no es el caso en el sudeste estético, pero a veces se agota, pero es las problemáticas que son comunes y que luego uno va evaluando en forma comparada dentro de la región y hacia nuestra región también son muy importantes. Y a partir de ello, bueno, nuestra revista ya va por su número 11, que lo publicaremos esta vez, ya tenemos más de 80 artículos publicados, muchos de estas investigaciones que nombré, pero la gran mayoría son de otros investigadores que también encontraron en la revista una forma de poder publicar sus investigaciones sobre el sudeste asiático, sobre el oriental en general, pero notamos a partir de eso que también nos permitió internacionalizar las tareas del instituto y ver que existía, o existe todavía, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, un área de vacancia muy grande para los estudios oeste asiáticos, y vemos muchos investigadores que en general lo estudian de manera aislada o suelta, y que requieren una red que los pueda contener mejor. Así que es algo que nos gusta mucho poder siempre mencionarlo cuando nos ponemos en contacto con otros investigadores de la región y que estén interesados en estos temas, principalmente, obviamente en el seno de esta asociación, porque es una muy buena forma de que nos podamos ir juntando, conociendo cuáles son las líneas que estamos investigando, y efectivamente luego poder hacer trabajos en conjunto que trasciendan las fronteras nacionales y que se enfoquen en problemáticas que vemos desde nuestra región de una manera similar. Así que bueno, más allá de eso, tenemos contactos a través con diplomáticos, con ONGs, con empresas, nos parece muy importante siempre que nuestra labor no quede en la academia, y notamos que cuando uno estudia el sueste asiático, es muy necesario tener vinculaciones con otros actores de la sociedad civil y de la política, porque son temas que al estar muy poco abordados, en general permiten ese tipo de permeabilidad, así que nos parece también muy importante hablar con portales de noticias, tener un contacto muy fluido con las embajadas, son todos activos que nos ayudan en nuestras investigaciones, pero que además nos ayudan a visibilizar la tarea que hacemos y ponen un sesgo muy importante en estas tareas de investigación. Y la transferencia, por supuesto, que mencionaba de recursos humanos a través de organizaciones de seminarios, dirigiendo becas, de formación de investigadores que están en grado, nos parecen todas formas muy importantes de cómo ir generando nuevas generaciones de investigadores, valga la redundancia, sobre el sueste asiático, que lamentablemente no tienen muchas veces una base que puedan hacerlo sistemáticamente desde el inicio de sus carreras, sino que van viendo los investigadores de las ciencias sociales, de las humanidades, buscando algo que les interese, y muchas veces cuando llegan acá no tienen, o cuando llegan a Asia no tienen un lugar donde puedan luego expandir sus investigaciones. Por eso, vemos que hay mucho interés, vemos que hay una falta institucional, nos gusta poder aportar a eso, y creemos que hablar es muy importante en ese sentido. Así que, sin más, comentándoles un poco de dónde venimos, cuál es nuestra tarea, y luego, obviamente, nos gustaría quedar en contacto con todos ustedes que les gustaría hacerlo. Le dejo la palabra a Fernando para que él cuente un poquito más desde la experiencia académica y desde la experiencia del campo, cómo se dan estas investigaciones. Bueno, gracias Max, gracias a Lada, a Jerónimo, a Tatiana, a Lía. La verdad que cuando uno estudia temas que están en los márgenes, la asociación con colegas es fundamental, y a Lada cumple esa función, es nuestra asociación con la cual tenemos que intentar hacer más importante lo que estudiamos, porque efectivamente en América Latina, frente a los latinoamericanistas, o los que estudian Europa, bueno, somos un grupo bastante pequeño, los que hacemos particularmente además el sudeste asiático. Vamos a hablar un poco de las oportunidades y las estrategias, y están mezcladas, las dos cosas yo las voy a dividir en cuatro grupos, que mezclan estrategias con oportunidades, porque el sudeste asiático es una oportunidad también, y esto es lo primero que quiero decir, primero hay que decir otra cosa, que América Latina es muy grande, hay muchas instituciones, hay muchos grupos diferentes, hay muchas redes diferentes, es difícil hablar en nombre de América Latina, y tampoco tiene sentido hablar en nombre de nuestra experiencia particular, así que hay que hacer un mix en este sentido. En América Latina hay muy buenos grupos trabajando sobre el sudeste asiático, grupos e investigadores solos a veces, en Perú, en Ecuador, hay muy buenos grupos en México, en Chile, que yo conozco por lo menos. Y con esto quiero decir que existe una producción que es importante. Ahora, lo que sí también hay que decir, es que no existe una producción de la magnitud que el problema requiere, es decir, el sudeste asiático tiene una importancia a nivel global, tiene una importancia para nosotros como región, y esa importancia no se ve, digamos, asimilada a la cantidad y a la magnitud de los grupos que requeriría. El sudeste asiático es importante para América Latina, lo es mucho más para los países del Pacífico, lo es para Colombia, lo es para Chile, lo es para Perú, en muchos casos para Centroamérica, lo es para México. Entonces, quizás para los países que somos del Atlántico, estamos en una segunda línea, cuando yo estaba ya trabajando en la Universidad del Sudeste Asiático, todos me decían, sí, nos interesa mucho América Latina, pero sobre todo Chile, México, Colombia, Brasil, por su magnitud. Entonces, me parece que América Latina es muy grande y tenemos que entender que no todos los países tenemos la misma cantidad de grupos, el mismo interés en esas regiones, pero que por eso Alhada también viene, es un lugar muy interesante para intentar homogenizar. Lo primero que diría es que los que estamos trabajando en el sudeste asiático tenemos que hacer una gestión de la cooperación internacional. Esto es lo primero que hay que pensar. El sudeste asiático está lleno de oportunidades en las universidades. Yo a los estudiantes siempre les digo, mirá, si vos te vas a poner a estudiar la integración europea, o política norteamericana, o incluso argentina, está lleno de competidores. Estratégicamente, estudiar el sudeste asiático es interesante porque te da la posibilidad de ser uno de los pocos. Eso que es preferible ser cabeza de ratón o cola de león, creo que decía el dicho. El sudeste asiático te da la oportunidad de tener menos competencia y tener muchas más posibilidades de relacionarte. Pero en este punto, el vínculo de nuestras universidades con el sudeste asiático no siempre es el mejor. Cuando yo estaba allá trabajando, me acuerdo que volvía con un montón de oportunidades. En Vietnam estaban buscando profesores de español, y les pagaban bastante bien. En Malasia estaban buscando médicos latinoamericanos. En Tailandia buscaban profesores de español también. Entonces, bueno, y cuando yo llegaba acá, era difícil encontrar universidades que tuvieran acuerdos, pero no acuerdos genéricos, sino acuerdos de intercambios concretos. Yo creo que nuestra tarea como investigadores, sobre todo en las universidades que no lo tienen, es tratar de lograr también cooperar institucionalmente con las universidades del sudeste asiático, que son muy poderosas, que son universidades muy bien organizadas, que son universidades de élite en muchos casos, y que algunas de ellas están entre las principales del mundo, pienso en Singapur, por dar un ejemplo. Entonces creo que, claro, cuando uno tiene que investigar y trabajar sobre temas que no están del todo desarrollados en nuestra región, en nuestro país, tiene que tener varias actividades, ¿sabes? No puede dedicarse solo a estudiar lo que a uno le gusta, sino que tiene que empezar a construir la institucionalidad del campo. Y en este sentido, la cooperación internacional es muy importante, y yo creo que, sobre todo para algunos países como Chile, México, Colombia, creo que si uno va al sudeste asiático va a encontrar mucha receptividad para hacer intercambios, para hacer tareas conjuntas, y para eso hace falta que nuestras instituciones nos den apoyo institucional. Algo que ocurre en Asia muy seguido es que son muy formales. Uno no puede ir como investigador porque sí, porque tengo ganas, porque quiero cooperar. Es necesario ir con instituciones atrás. Como anécdota siempre cuento que cuando yo me acerqué al mundo asiático fue porque vino una delegación de la Universidad de Malasia a América Latina. Y vino el vicerrector con decanos, y fue por todos los países de América Latina. Cuando llegó a Argentina, el vicerrector estaba un poco frustrado, y me dice, en Malasia el rector es el sultán, es el rey, es uno de los sultanes, es un cargo rotativo, es un cargo honorífico. El rey no oficia de rector de la universidad, pero es el rector. O sea que el hombre más importante, después del rey, es el vicerrector. Pero para América Latina los vicerrectores son todos cargos menores. Porque uno piensa a veces en Europa, que hay tantos vicerrectores como figuras, vicerrector de extensión, vicerrector de investigación, vicerrector de académico, vicerrector de finanzas. Entonces claro, por este desconocimiento, una delegación muy importante había sido atendida a segundo nivel, porque cuando venía que venía vicerrector, todo el mundo pensó que era una figura asimilable a nuestros vicerrectores. Entonces me parece que nosotros tenemos que encargarnos de estimular institucionalmente a las universidades para que vayan a hacer acuerdos y negocios con el sudeste asiático. Están listas esas universidades. Ustedes, no sé si han tenido oportunidad de compartir o de conocerlas, en todos los países del sudeste asiático, las universidades están listas para la cooperación y son muy buenas. Entonces este es el primer punto, me parece que necesitamos entender que no solo es estudiar, sino que también es cooperar. En segundo lugar está la difusión en nuestros países. Porque en nuestros países efectivamente, el sudeste asiático tampoco es tan conocido, excepto empresarios, algunos políticos, algunos pocos periodistas. Entonces creo que también, además de cooperar nosotros con las instituciones del sudeste asiático, tenemos que oficiar en nuestros países de divulgadores. Tenemos que contarles a nuestros conciudadanos, a nuestros colegas, por qué es importante el sudeste asiático. A veces hay como imágenes, el ASEAN, algún Singapur, pero me parece que nuestra tarea es mostrar hacia nuestros países que el sudeste asiático es muy importante. Y que en ese sentido tenemos que hacer una especie de militancia. Tenemos que crear nuestra propia audiencia. Los que hacen estudios electorales en Europa, o estudios geopolíticos, esos no tienen que convencer a nadie. Ya todo el mundo sabe que es importante lo que trabajan. Nosotros tenemos que, al mismo tiempo que construir la institucionalidad, también tenemos que intentar convencer a rectores, a académicos, que tienen que poner recursos, que tienen que poner interés, que tienen que poner gestión en el sudeste asiático. Y en esto los medios de comunicación son aliados nuestros. No sé cómo serán en otros países, pero en Argentina es un tema tan pequeño que la comunidad de los que trabajamos en el sudeste asiático, estamos juntos, diplomáticos, especialistas, embajadores, empresarios, estamos todos tratando de potenciar la presencia del sudeste asiático en el país. Este es el segundo desafío que tenemos, que ya son dos desafíos enormes. Por un lado, crear instituciones en las universidades, en las otras investigaciones, y en segundo lugar, tratar de hacer que nuestros países entiendan la importancia del sudeste asiático. El tercer elemento que quiero marcar es el más obvio de todos. Bueno, tenemos que investigar esta tarea académica. Y en este punto, el sudeste asiático es un lugar muy relevante por varios motivos. Pero quisiera señalar uno en particular, que es a los que un poco pensamos desde América Latina, el sudeste asiático, el sudeste asiático nos da también la posibilidad de repensar con nuevos ojos, con nuevas miradas, con información fresca, también pensar nuestras propias realidades. Y creo que esa es una cosa muy buena del sudeste asiático. Yo cuando voy a Camboya, y estuve con el tribunal penal, y siguiendo todo el tema de los temas rojos, y del juicio, estoy pensando también en los juicios que hubo en mi país. Y estoy comparando, y estoy pensando por qué en un lugar fue de una manera, por qué en otro lugar fue de otra. Cuando veo en Vietnam que ellos han tenido una política, no quiero decir de olvido, de superación del conflicto con Estados Unidos, y tienen una reacción absolutamente madura, y en beneficio de ellos, también pienso en los conflictos de América Latina, y la incapacidad que a veces tenemos de mirar para adelante, y estamos aferrados a las peleas. Bueno, yo lo pienso también con Malvinas y los ingleses. Y esto es muy divertido, cuando uno habla en Vietnam con especialistas, cuando va a los museos, cuando habla con la gente en la calle, a pesar de la bestialidad que fue esa guerra, y de que no hay un olvido, hay un seguir hacia adelante también. Hay uno encarar una relación madura con Estados Unidos, y es lo que hacen, básicamente. Entonces me parece que también eso, en el sudeste asiático es muy interesante. Y otra cosa que es interesante del sudeste asiático, es que es un lugar que marca tendencias políticas. Si uno lo siguiera, ve que muchas cosas que pasan en América Latina, pasaron un poco antes en el sudeste asiático. Y con esto me refiero, por ejemplo, a la aparición de partidos políticos, religiosos y a su auge, a todo el debate sobre los liderazgos femeninos, y la aparición de liderazgos femeninos, que en el sudeste asiático son más importantes que en América Latina. Hay muchas más mujeres líderes de partidos, líderes de oposición, líderes de Estado, que las que conocemos nosotros en América Latina. Así que también es un lugar donde esas tendencias ocurren. El nuevo papel de los militares. En el sudeste asiático hace ya varios años que se observa que la intervención militar en los países ya no es como antes, salvo Myanmar, con golpes de Estado, sino que tiene que ver con la conformación de burocracias públicas asociadas a los militares. Y esto también es una tendencia que se veía venir desde hace bastantes años. Por supuesto, las cuestiones ambientales, las cuestiones vinculadas a las diferencias étnicas, ahí hay mucho para aprender. Y sobre todo hay algo que es muy interesante. Son el patio trasero de los chinos, por decirlo de alguna manera. Entonces también es para nosotros un lugar para poder anticipar cómo va a ser el liderazgo chino en circunstancias que no sean felices para los chinos. Porque quizás en este momento en América Latina ellos ponen plata, ellos compran, estamos todos felices, entra el dinero, salen nuestros productos, pero eso no va a ser siempre así. De alguna manera, a partir de 1898, con la guerra de Estados Unidos con España, con la toma de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, todo eso preanunció de alguna manera cómo iba a ser el liderazgo geopolítico de Estados Unidos a quien querría en este momento analizarlo. Y de alguna manera, el vínculo de China con el sueste asiático y extendidamente, y meto a Hong Kong, meto a Macao, meto a Taiwán, meto el mar de China oriental, meto la parte de Cachemira con India, la manera que China resuelva todos esos problemas que tiene, para nosotros va a ser una buena información para saber cómo va a ser ya su liderazgo como un hegemón consolidado. Entonces, creo que efectivamente, el sueste asiático nos provee de un montón de información, y de información que nosotros también tenemos que darle a nuestros propios países. Sé que, bueno, mi experiencia con la diplomacia chilena y brasileña en el sueste asiático es que era muy buena, no tanto la nuestra. En Argentina, los embajadores de los países más importantes son políticos. A donde uno va a un país más o menos importante, son políticos. Cuando uno llega al sueste asiático, no ve ningún político. Ahí mandan a los embajadores de carrera, y los dejan solos. Entonces, también es importante que nosotros ahí seamos puentes con las diplomacias, y tengamos algún vínculo, ahí donde no hay diplomacia establecida. Pero, bueno, yo quiero insistir con el tema del sueste asiático ampliado, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Empezar a pensar, bueno, la intervención de China, la influencia de la India, qué está pasando también con la parte de Asia-Pacífico. Y yo toco el tema de Taiwán, porque el tema de Taiwán es interesante, porque es un tema que tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho, que es el, qué pasa con la democracia y los regímenes políticos en el sueste asiático. Según Freedom House, estamos viviendo la peor etapa de la democracia de la tercera ola, de la vuelta de los 70 a los 80, y el epicentro de ese retroceso democrático es en la India, y es en Asia. Y como en la India pasó de ser un país libre, a ser parcialmente libre, en el indicador, y por toda su potencia poblacional, y su influencia política, efectivamente eso arrastra al resto de Asia. Entonces el tema de la democracia, el tema de lo que pasa en Hong Kong, el tema de lo que pasa en Taiwán, requiere para nosotros una intervención intelectual mucho más importante, y acá voy al cuarto punto, que es cómo pensar nuestra propia actividad profesional en estos lugares. ¿Cómo pensar para comenzar el tema chino? Esto es algo que discutimos varias veces con colegas en México, con colegas en Chile, yo les preguntaba, ¿cómo hacen ustedes para vincularse intelectualmente en la gestión o en la práctica de la investigación con China? Porque efectivamente China nos plantea muchos dilemas a la hora de pensar la práctica, porque por un lado es un régimen cerrado, es un régimen donde es difícil encontrar información, donde hay un montón de características propias de China que no son las que habitualmente nosotros tendremos otros problemas, pero ese tipo de problemas en general no. Entonces, ¿y cómo uno se vincula con los académicos chinos? ¿Por qué no, creo que esto a la hora también lo podría retomar, ¿por qué no reflexionar sobre nuestras propias experiencias con las instituciones chinas? Porque de algún modo existen condicionamientos, existen a veces autocondicionamientos. Mejor no hablo de Tiananmen, mejor no hablo de Taiwán, mejor no hablo de Hong Kong, mejor no hablo de los Uyghurs, mejor no hablo del Tíbet, y nosotros como intelectuales o como académicos tenemos que preguntarnos esas cosas. Yo a veces trato de discutirlos con colegas chinos, pero que no son los más radicalizados, a veces son los argentinos los más radicalizados, que ofician casi de voceros voluntarios. Que nosotros nos preguntemos, no quiere decir que nos metamos a militar una posición u otra, lo que no podemos hacer es callarnos la boca y hacer como que eso no existe. Y este es un tema, es un dilema me parece de gestión que tenemos que poder charlar entre colegas, porque cuando yo estoy acá en Argentina lo veo de una manera, en general, muchos investigadores, porque ahora también hay una explosión de sinología, hay un montón de investigadores en el tema de China, y la mayoría repitiendo algunos tópicos, pero cuando charlo con la gente de México y charlo con la gente de Chile, me dicen, bueno, tenemos una relación madura, decimos lo que pensamos, a veces se enojan, a veces se quejan, a veces, pero siempre respetan la posición que uno le plantea como académicos. Entonces a mí me parece que ese es un tema que nosotros tenemos que poder reflexionar, que tenemos que poder empezar a hablar, el tema de Taiwán es otro tema que también yo creo que debería estar más en la agenda, porque están en el corazón también del conflicto geopolítico que estamos, que bueno, luego de la salida de Afganistán por parte de Estados Unidos y cómo se recalentó la situación en Asia-Pacífico, la cuestión de Taiwán pasa a estar en el centro, y no puede ser un tabú, uno no puede pensar mejor de esto, no hablo porque se van a enojar conmigo los chinos, u otros países, nos ha pasado trabajando con la gente de Myanmar, también puede pasar con la gente de Vietnam, con la gente de Malasia mismo, no tiene por qué ser solo chino, en lugares donde hay ciertas radicalidades que pueden tener que ver con el régimen político, con la cuestión étnica, con alguna conjuntura política específica, genera como situaciones complejas, porque al mismo tiempo uno no conoce, a pesar de que yo ya fui varias veces y estuve bastante tiempo instalado allá, me sigue costando encontrar el tono personal para poder hablar estas cosas, para poder hablar de cosas que son complejas políticamente, todavía hoy cuando chateo con colegas tailandeses, me piden no chatear algunas cosas, por Timion que los espíen, entonces me parece que hay ahí algo que tiene que ver con la especificidad del sudeste asiático, que creo que requiere como una meta reflexión, es decir, reflexionar sobre cómo reflexionar sobre el sudeste asiático, y en este caso con lo que tenga la vinculación, con países con una distancia cultural muy importante, con otros imaginarios, en esto yo trato de ser sencillo y práctico y decir, yo no voy a ser nunca oriental, no voy a ser nunca, yo me considero especialista en Miamar, pero no voy a ser nunca un birmano, nunca voy a entender las simbologías y la forma de pensar, y lo único que me queda es tratar de ser objetivo en mi tarea, pero al mismo tiempo reconocer que mis ojos son latinoamericanos, que mis ojos son argentinos, que mis ojos son occidentales, que mis preguntas provienen de acá, y no tratar de convertirme en algo que no soy, entonces quizás ya de esa manera, planteando quizás como los ciertos extrañamientos de la primera instancia, uno pueda también plantearse hipótesis de estudio más productivas. Y en este sentido yo creo que también hay que perder el miedo, a mí siempre cuento una anécdota, es que estando en Malasia, me pide una reunión una directora de un máster en psicología, y yo por supuesto dije que sí, y nos juntamos a charlar, y cuando ella llega es una mujer toda cubierta, de negro, con un burkai, con toda cubierta. Y para mí fue problemático, yo no sabía cómo actuar, no sabía si las diferencias que teníamos en nuestra forma de ver la vida, y impactar también en el diálogo, en el intercambio académico. A los 15 minutos estábamos hablando como si fuese una colega que trabaja acá a cuatro cuadras en mi casa. Ella me planteaba que quería investigar sobre matrimonios mixtos, entre judíos y cristianos, porque le interesaba pensar los matrimonios mixtos entre chinos y malays, y finalmente creo que una experiencia de todo esto que también nos ayuda a todos, es que finalmente las agendas académicas son bastante parecidas, los enfoques teóricos son bastante compartidos, entonces tampoco hay, me parece que uno tampoco tiene que, si bien entender las diferencias, tampoco tiene que agrandarlas. Yo creo que esto es importante avanzar, y reitero, creo que quizás para el próximo Congreso de Alada podamos hacerlo en mesas de especialistas para pensar la tarea, para pensar la práctica, para compartir los problemas, o para compartir las experiencias que nos permitan facilitar el contacto con los colegas del sudeste asiático. Así que bueno, yo con esto ya voy terminando, quiero decir que para mí, yo hice mi máster y mi doctorado en asuntos latinoamericanos, mi tesis doctoral fue sobre América Latina, nunca me interesó Asia, jamás pensé que iba a trabajar en el tema asiático, llegué a Asia de casualidad porque viajé por un intercambio, y cuando llegué allá se me voló la cabeza absolutamente, me estalló todo lo que yo pensaba, cuando volví me di cuenta que yo no podía sino estudiar el sudeste asiático y que el resto me parecía intrascendente. Y posiblemente lo que más me llamó la atención también de allá, tenía que ver con la pasión por el futuro que se respiraba, la pasión por la innovación, la pasión por el trabajo, así que bueno, yo solamente a los que estén dudando todavía, a los que tengan ganas de incorporar temas de sus investigaciones, a los que hagan gestión, me parece que tenemos una oportunidad de oro para trabajar con ellos, para pensar con ellos, y creo que América Latina, que tuvo relaciones muy complicadas con Estados Unidos, siendo un país hegemónico, a pesar de compartir raíces idiomáticas, raíces religiosas, raíces constitucionales, políticas y regionales, y ahora nos enfrentamos a una serie de países que van a ser muy importantes en el mundo, que no compartimos nada de eso, no compartimos ninguna raíz religiosa, salvo con algún país como Filipinas, pongamos, ni religiosa, ni idiomática, ni de tradiciones, con Estados, absolutamente, nuestros Estados se independizaron en el siglo XIX, los de ellos se independizaron en el siglo XX, entonces nuestra tarea como personas que tienen que comprender esos fenómenos y luego transmitirlos a América Latina, también creo que es muy relevante. Así que muchas gracias de vuelta a la edad por esta oportunidad, y espero que podamos debatir un poco al respecto. Gracias, Fernando. Bueno, en mi rol de moderador, me gustaría abrir el piso para si alguien quiere hacer un comentario, una observación, una pregunta, cualquier tipo de intervención es bienvenida, así que dejamos ahí para que puedan hablar. Sí, ánimo. Muchas gracias, Max. Fernando, ni siquiera es pregunta. Yo creo, y de hecho lo estábamos hablando al principio cuando empezamos la charla, yo creo que esos problemas que enfrentas tú, problemas entre comillas, que enfrentas tú estudiando el sudeste asiático en América Latina no son exclusivos del sudeste asiático. Y yo creo que eso nos lleva a una necesidad grande de expandir mentes y de expandir perspectivas y de expandir la posibilidad que tienen nuestras sociedades, nuestros gobiernos, nuestras universidades incluso, de ver la importancia de otras regiones no tradicionales en las relaciones de América Latina. Tú lo experimentas con el sudeste asiático, yo lo experimento con África, y estoy seguro que los que estudian Medio Oriente lo experimentan también y los que estudian Asia Central también lo experimentan. Entonces, más que una pregunta, es un comentario de creo extremadamente importante tu trabajo y el trabajo de tus colegas en esta misión de abrir mentes y de abrir espacios y de abrir caminos para entender y visitar regiones que no nos son del todo comunes aquí en América Latina. Muchas gracias por tu presentación, Fernando. No, coincido con vos, Gerónimo, gracias a vos primero por haber posibilitado esta charla, pero efectivamente, claro, yo lo veo desde mi punto de vista, supongo que para África incluso debe ser peor porque no hay, salvo en Brasil, no hay una centralidad ni geopolítica, pero bueno, por algo estamos todos juntos también alada, ¿no? Entonces, quizás todos, quizás esta sinergia entre todos pueda generar buenos debates, además, que tienen que ver con esta idea de comunicarse, de poder intercambiar. Así que, bueno, hay una pregunta ahí que veo, ya que está ahí la respondo, ¿cuáles son los retos para estudiar este área? de Ana Gabriela, mira, yo creo que uno puede estudiar todos los temas en su estado asiático, hay como una agenda de los temas que nos interesan a los latinoamericanistas, a nuestra agenda de ciencia política, sociología, antropología, comunicación, economía, se encuentran allá también, finalmente ahí estamos viviendo una etapa de globalización, de interdependencia, los problemas son bastante comunes, pero lo que sí me parece que está muy bueno es empezar a pensar en forma, no sé si comparada en el sentido de política comparada, pero sí relacionada, sería mejor la palabra, es con los problemas de América Latina, empezar a pensar América Latina con Asia Pacífico, Sudeste Asiático, Indo Pacífico, como querramos llamarle, me parece que eso es algo interesante para empezar a desarrollar. A veces no solo en papers, o ponencias, a veces en la escritura, en los debates, empezar a cruzar caminos, y cuando uno empieza a cruzar caminos, el Sudeste Asiático es realmente llamativo, porque uno se empieza a encontrar con que el cruce de caminos entre América Latina y el Sudeste Asiático es increíble. En primer lugar, ya es muy difícil hablar de Oriente y de Occidente en formas separadas, como si Occidente no hubiese estado influido por Oriente y al revés también. Pero cuando yo estudio en Myanmar, por ejemplo, y encuentro que Pablo Neruda fue cónsul chileno en Myanmar, en Birmania de entonces, en la misma época que George Orwell estaba ahí sirviendo de policía, y uno va a Vietnam y se encuentra que la influencia está llena de cubanos estudiando cosas en Vietnam, y que en Malasia hay un montón de desarrollo de la cultura latinoamericana, se baila el tango, hay jugadores de fútbol latinoamericanos, hay productos latinoamericanos, entonces uno empieza a ver también que las historias comunes, los desarrollos comunes, nosotros no somos los primeros en llegar, entonces creo que también retomar toda esa agenda de contactos es algo reinteresante, y bueno, y hacerlo de la disciplina que cada uno maneje, yo cuando pasé, cuando decidí pasar a Asia dije, bueno, yo soy experto en temas de democratización en América Latina, estudio siempre eso, voy a hacer exactamente eso en el sudasiático, y me di cuenta que las biografías eran parecidas, bueno, cambiaban cosas obviamente, pero estamos absolutamente, me parece que tenemos que lanzarnos y ir a hacer las cosas allá. Bueno, tenemos unas intervenciones en el chat, antes quería invitarle a Tatiana que había levantado su mano, si querías mutearte, Tatiana. Gracias Max, gracias Fernando, unas reflexiones que yo creo son necesarias y urgentes, así las, creo que las voy a denominar en varios sentidos, yo comparto un sentir que tú expresabas en la disertación y es algunos miedos hablar de ciertos temas, yo te cuento y te comparto un poquito mi experiencia escribiendo sobre el tema de Hong Kong, cuando empezó Cupay Central, pues yo empecé a seguir de cerca y lo seguí de cerca porque yo estuve viviendo un tiempo en Hong Kong y conocí un poco como el movimiento en general y las dinámicas sociales y críticas que habían al interior de la sociedad hongkonesa en general en la Chinese University of Hong Kong esta estatua que hay en honor a la memoria de Tiananmen me marcaba mucho porque después tuve un tiempo en Beijing y sentía la diferencia en términos de, pues en general de la mentalidad que hay frente a la relación entre el Estado y la sociedad entonces cuando empezó el movimiento de las sombrillas amarillas y todo esto yo lo entendía como desde de estas lecturas que habían pero siempre me sentí un poco sola en escribir sobre el tema luego me invitó Janina a escribir sobre las elecciones pasadas de los gobiernos locales en Hong Kong donde ya se veía que la llama se iba apagando en términos de esa sociedad vibrante y esa participación política que había y efectivamente yo comparto ese sentir que en América Latina no le hemos dado tanta resonancia a pensarnos esos temas es decir es como una mini llama de la democracia que se extinguió como casi desapercibida en América Latina desde lo que uno puede ver de lo que las personas están escribiendo y este artículo del New York Times de Is Taiwan Next como diciendo como viene un poco sobre sobre la misma oleada de lo que ha pasado en Occupy Central que el movimiento yo creo que ya está pues en una etapa casi de extinción y estos diálogos realmente en América Latina no se están dando es decir para hablar de estos temas uno tiene que ir tal vez voy a mi esfera del Reino Unido hablar de estos temas con personas allí pero en América Latina yo siento que no hay tantos espacios efectivamente no sabría y ahí pues esa era más mi pregunta ¿cómo hacemos para incentivar más espacios en los cuales hablemos de este tema? Yo también siento que hay tabú es decir a veces hay un poco de miedo a hablar de esto de Uyghurs de Tíbet como que se vuelven temas donde hay restricción porque no sé tengo cierta prevención a no poder interactuar en escenarios con gente de China de ese tipo de cosas yo lo he venido percibiendo y efectivamente creo que hay que buscar las formas en las cuales empecemos a hablar de estos temas yo creo que los medios también son importantes allí pero preguntarte si dentro de lo que tú has pensado en tus reflexiones ves a la vista algún espacio o alguna forma estrategias para hacer frente específicamente a este tema Mira no estrategias no yo soy una persona que me encanta China me encantan los chinos admiro mucho la cultura china y trato de ser muy respetuoso porque también entendiendo que quiero entender qué pasa allá no es mi intención condenarlos ni decir nada acerca de ellos a priori pero también no puedo evitar pensarlo yo pienso y a veces cuando vos hablabas de Occupy Central en Hong Kong también son cosas de América Latina cuando fue el movimiento San Isidro en Cuba sin entrar a valorar nada al respecto el tema de los jóvenes con internet y la cultura occidental a mí me transportó directamente a Tailandia con los jóvenes también llegando carteles de Harry Potter criticando a la dictadura al gobierno autoritario o en Miramar si el tema de los jóvenes y cómo se expresan con las redes y cómo se vinculan y cómo la alianza T con leche que llamó Max son cosas que nos cruzan a todos yo creo que no las queremos pensar pero quizás acá las convivimos también en América Latina ha pasado mucho movimientos sociales con jóvenes con internet entonces a mí me parece que efectivamente estamos en un momento donde la centralidad de América Latina de todos los problemas que hay y todo lo que hierve hace que cueste más pensar otras zonas del mundo eso es número uno pero también por ejemplo me llama la atención que nadie en América Latina esté pensando en que Aung San Suu Kyi premio Nobel de la Paz está presa hace 10 meses en Myanmar y ninguna cancillería hizo una carta al respecto entonces también creo que nos está costando estamos pensando en los negocios bueno yo no quiero que este me deje de comprar este me deje de vender no quiero problemas en mi país entonces es como que tratamos de no pensarlo la verdad es que nuestra tarea es meter estos temas en la agenda meter las discusiones después que cada uno diga lo que quiera piense lo que quiera y actúe como quiera pero me parece que tenemos que nosotros hacer honor a nuestra profesión hacer honor a nuestros lugares intelectuales o de académicos o científicos y generar las preguntas y creo que en este sentido la plataforma es importante porque nos junta a todos nos reúne a todos tiene la posibilidad de tener una amplificación en su voz y yo creo que apenas empecemos a hacer preguntas todos juntos eso va a tener más repercusión el problema es que ahora todos nos preguntamos cosas callados de alguna manera entre nosotros por ejemplo estuve en una charla hay un grupo muy muy bueno en la pontificia de Chile muy bueno y un investigador estaba contando que fue a hacer una investigación sobre los trabajadores golondrinas en una ciudad china y que a las 3 de la mañana le golpearon la puerta le entró la policía y le sacaron la computadora y toda la información que había juntado en entrevistas bueno y bueno en ese grupo se puede discutir se puede hablar porque me parece que lo más importante es no asimilar lo que pasa en Asia con lo que pasa en América Latina es decir en el sentido de nuestros clivash gobierno oposición no meterlos los chinos no tiene nada que ver ni con mi gobierno ni con mi oposición entonces si yo soy pro oficialista de mi país yo soy opositor no puedo meter mi análisis sobre China en función de eso nosotros tenemos que pensar China por lo que es China por lo que fue China con expertos en China y ahí hacer nuestras preguntas así que yo creo que es posible hacerlo y me parece que esta reunión esta charla puede ser un buen primer paso para eso yo no te conocía a vos no conocía tus preocupaciones nosotros tenemos una revista donde tratamos de que publique todo el mundo con artículos de tipo académico pero también con artículos un poco que no son tan académicos y pueden ser informes o pueden ser cosas más cortas entonces ahí podemos hacer un número especial podemos juntar gente me parece que es una buena posibilidad de de seguir avanzando así es muchas gracias Fernando y muchas gracias Tatiana por tu pregunta Lía consulta si te parece el desarrollo de la enseñanza de español se presenta como una posibilidad de articulación con las universidades del sudeste asiático si yo creo que eso sin duda sobre todo en Tailandia en Vietnam bueno ahora ya el centro Cervantes se recuperó bastante pero había dejado un lugar pero sin embargo hay mucha hay mucha demanda del idioma español y me parece que es una puerta de acceso de hecho Argentina está creo que no sé si con otras universidades latinoamericanas o solo argentinas está creando o creó un certificado de enseñanza de español para competir con Cervantes así que y en general cuando uno se encuentra con gente que le interesa el mundo llamable hispanoamericano muchos de ellos tienen que ver con la cuestión lo que llaman filología lo que es el estudio del idioma o de cuestiones vinculadas a la literatura esa es una puerta una puerta de oro yo creo que en ese sentido nosotros en la revista empezamos siendo una revista para América Latina y Asia y nos fuimos abriendo un poquito al mundo iberoamericano también sobre todo a España creo que en España hay muy buenos especialistas que también están en situaciones muy parecidas a las nuestras bastante aislados solos y que también estaría bueno invitarlos bien Nicolás Fernández consulta sobre la posibilidad de encontrar fuentes respecto a Camboya está haciendo una tesis en Camboya y traigo la pregunta y añado algo yo en general ¿cómo es el tema de buscar fuentes bibliografía la barrera idiomática todo ese trabajo que se hace con la región? bueno eso es complejo para empezar no hay una tradición archivística por obvias razones que uno puede compararnos en la Edad Media en Europa hasta ahora digamos más en Camboya que Camboya es un país más de formación estatal más que reciente luego del gobierno Pol Pot entonces en general depende para qué uno fuentes recientes puede encontrar pero a veces en idiomas que son muy difíciles de traducir la única que queda ahí es trabajar con fuentes traducidas del inglés del francés o ir al campo no queda otra porque bueno ahí sí se puede muchas de las cosas que han pasado en el sudeste asiático pensemos que son países independizados en el 60 el 70 algunos como Timor más aún en el caso de Camboya no se puede la independencia pero digamos a partir de los 90 empieza como la conformación del régimen político más independiente siendo vietnamitas entonces eso está bueno porque nosotros en América Latina no podemos hablar con el hijo de Bolívar y nadie conoce a Bolívar ni a San Martín ni a O'Higgins eso pasó hace 200 años en cambio allá no allá la independencia la descolonización son todos hechos relativamente recientes con lo cual encontramos para trabajar con testimonios orales un montón de posibilidades y eso lo hace mucho más apasionante en contraste con gente que vivió los hechos que estuvo ahí y después bueno hay literatura académica a rolete eso sí hay mucho los norteamericanos los alemanes han escrito sobre todo y bueno es una información que viene mediada por ellos pero nosotros tampoco tenemos muchas chances de hacer otras cosas bien comenta Nicolás que tiene un paper sobre relaciones económicas entre China y Camboya lo presentó en el congreso de acá de Alada de 2019 sí ahora les vamos a dejar para que podamos contactarnos el mail del grupo Vergesal la arroba en Twitter y la página de nuestra revista que también la pueden visitar ahí si alguien más tiene alguna intervención es bienvenido a desmutearse a levantar la mano a escribir por el por el chat otra cosa también quisiera agregar ya que está Lía por acá el tema de India es todo otro tema que me parece que América Latina también debería empezar a mirar con mucha más atención primero los cambios internos que hay desde la ciudad de Modi y la participación ya activa de India en el Quad y toda esta historia en el Quad y su alianza es decir una India activa en la geopolítica regional pensando en expandirse como una oportunidad en este sentido como una oportunidad para nuestros países también de generar lazos de otro tipo en la década del 60 en la década del 70 en América Latina era famosa la teoría de la dependencia que no tenía que ver estrictamente con la dependencia pero tenía que ver con esta idea de los países que estaban vinculados al capitalismo de una manera marginal y dejamos de reflexionar sobre la dependencia y ahora dependemos de China en muchos casos por lo menos nosotros y quizás el vínculo con otros países como India como Indonesia como Vietnam la ASEAN son oportunidades para poder relajar esa propia dependencia y también para poder una vez que se afloja esa dependencia poder pensar más tranquilos entonces creo que el tema de India es un tema que deberíamos nos cuesta mucho más meternos en la cabeza pero Lía ese es un tema que tenemos que pensar también y yo coincido con vos me parece que el escenario que vos estabas describiendo es un escenario que nos toca a todos salvo China pero de todas maneras también coincido en que en general si uno piensa en la articulación con la gestión hay sobre todo una mirada de negocios que es muy corta porque digamos inclusive en el área de los negocios deberíamos avanzar en la cultura de negocios de los distintos países bajar a empresarios medianos a empresas pequeñas porque las empresas más grandes resuelven todo con asesores propios etcétera no necesitan de emisiones y después digamos toda la otra la otra cuestión igual tal vez en el tema concreto de India una cosa grande que pasa a lo mejor a Jero le pasa con algunos países africanos es que hay mucho estereotipo también siempre como la primera cuestión por la que se entra con India es el tema de las castas que es importante etcétera etcétera pero bueno yo creo que inclusive en esto que decías de de Modi las lecturas sobre el nacionalismo hindú y tal nos hace falta un poquito más de vuelo un poquito más de contextualización porque si no también es cierto que las lecturas que se hacen a veces son muy lineales y es peligroso yo pensaba en esto que decías bueno tenemos una premio Nobel que está está encerrada digamos está en en prisión en Myanmar etcétera yo creo que no sé si necesariamente no se piensa pero viste que también hay una crítica muy grande sobre ella respecto de lo que fue su actuación con todo el desastre humanitario Rohingya y tal si me parece coincido con vos en que esos debates digamos no son importantes a lo mejor entre otras cosas porque nosotros vivimos casi siempre en estado de urgencia entonces bueno como que estamos ocupados por otras cuestiones pero creo que en general sí nos hace como mucha falta ampliar el panorama Fernando muchas gracias además una cosa que siempre le digo a los estudiantes también es uno puede estudiar China fuera de China y uno puede estudiar India fuera de India y en ese sentido también tenemos África en el medio o sea que uno hoy ya también no estudia las fronteras nacionales todo está medio cruzado y con respecto a lo de Al-Sancho Chico fíjate que el juicio por genocidio por el tema de Rohingya está instalado en Argentina el juicio así como fue lo de Pinochet en Londres o lo de Garzón en España el juicio por los Rohingya lo presentaron en Argentina o sea que también estamos de alguna manera metidos en el medio es muy loco eso estamos siempre metidos en el medio pero de todas maneras lo de Al-Sancho Chico yo creo que es muy bueno para es una excusa muy buena para reflexionar sobre los problemas de la democracia de la democratización en el sudeste asiático y en Myanmar en particular porque efectivamente lo que pasó ahí fue fue lo que vos dijiste pero al mismo tiempo ahora queda claro que las posibilidades de ella para evitarlo eran absolutamente limitadas así que pero si ese es un tema a debatir que bueno todavía lo siguen haciendo en el sudeste asiático por eso yo creo que en realidad como decís vos también su prisión no tiene tanta repercusión porque en el fondo quienes podrían hacer repercusión no sé Amnesty Human Rights Watch organizaciones de ese tipo están estaban trabajando en otro sentido estaban trabajando en contra de ella por la cuestión de la Haya entonces es así pero bueno a mi me parece que visto lo que pasó ahora viendo lo que está pasando en Myanmar con el ejército los muertos la represión la utilización del COVID como un arma para terminar con la oposición la cantidad de muertos de gente grande muerta de la oposición por COVID es increíble entonces me parece que ahora no sé nosotros en América Latina cuando fueron en la época de las dictaduras incluso en Sudáfrica que maneja Jerónimo la presión internacional fue muy importante la intervención internacional la condena internacional la pregunta entonces ahora cuando nosotros vemos cómo están compuestos con Arabia Saudita no sé el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entonces bueno ya vemos que también cambió mucho ese ese universo así es una problemática Ana consulta si acaso hay un interés también sobre América Latina en los países del sudeste asiático si hay un si hay interés en ellos en los otros exactamente mi experiencia es que es poco es poca y sobre todo muy vinculada a Chile a Brasil a México esos tres países sobre todo yo cuando decía que era Argentina no había ningún tipo de interés en Argentina entonces yo lo que me dedicaba a hacer un poco a vender América Latina pero en Tailandia había un poquito más en Malasia casi nada había un centro latinoamericano pero con muy poco desarrollo en Singapur no encontré nada con quien interactuar en Vietnam sí en Vietnam había un interés bastante más consolidado en Camboya bueno en Camboya no había nada tampoco porque todo estaba muy se está como rearmando todavía no hay carrera de historia en la Universidad de Camboya en la Universidad de Camboya no hay carrera de historia entonces así que y bueno y ahora estoy tratando de bueno en Birmania estuve en la Universidad de Yangon también pero nada no hay ningún desarrollo eso es tarea nuestra empezar a vincularse con expertos de ahí que tienen por ejemplo en Malasia yo entré a un vínculo con una persona que estudiaba los puertos el comercio los puertos y que tenía Chile por un puerto y bueno entré por ahí y después vas viendo pero creo que es tarea nuestra el lograr que se interesen tenemos que vender también a ellos a América Latina de hecho lo que yo hago es cuando estoy acá soy médico norteasiático pero cuando voy allá me dedico a América Latina es decir ellos no necesitan gente que les hable de sus países eso lo conocen muy bien y más no les gusta mucho que otros hablen sus países entonces yo voy allá a lo de América Latina y bueno y ahí trato de hacer un vínculo y de generar relaciones y así hemos avanzado poco incluso gracias por ejemplo a Ezequiel Ramoneda lo conozco vía Tailandia que es un especialista argentino y no lo conocía yo por mi propia actividad sino que cuando fui a Tailandia una tailandesa me dijo lo conoces a Ezequiel Ramoneda y ahí empezó el vínculo entonces me parece que bueno eso lo construimos nosotros es parte de la tarea del estado de las cosas en esta parte del mundo académico aprovechamos para saludarlo a Ezequiel que está presente y nos saludó por el chat muchas gracias Ezequiel por estar genónimo sí tenés levantada la mano gracias Max Fernando una pregunta que me surge oyéndote hablar tú hablas de Tailandia hablas de Malasia de Indonesia de Myanmar de Singapur pero me dejaste por fuera otros países que nunca suenan estamos hablando entonces de dos sudestes asiáticos diferentes es decir ese otro sudeste asiático que tendría Laos que tendría Brunei que tendría Timor Oriental que tendría a esos países de los que hablamos incluso menos y que son incluso menos importantes para nosotros sí yo me especialice por cuestiones logísticas en la parte más continental primero entonces ni Indonesia ni Filipinas ni Timor pero también es cierto que bueno países como Laos y Vietnam de algún punto bueno Laos tiene mucho menos desarrollo también en ese punto universitario pero también son más complicados porque te has parecido a los de China cuando en Vietnam sí estuve bastante y estuve en muchas universidades y estuve con muchos vínculos pero también es muy difícil hay que aprender a cerrar la relación personal también que tiene mucho que ver con el vínculo institucional porque no sé a mí me parece no sé el estilo latinoamericano que es mucho más expresivo que es mucho más intimista que bueno nos conocemos hoy y mañana estamos tomando un café y hablamos de nuestros problemas y hablamos del mundo en países como Vietnam las personas tienen otro estilo no quiero catalogarlo pero son más naífes en muchas o sea el doble sentido cosas que hacemos latinoamericanos al hablar el resolver rápido llegamos a esto y vamos a hacerlo requiere me parece que también otra aproximación y la intervención del gobierno vietnamita en este caso es mucho más directa ahí se complica la información es más difícil de conseguir Timor es bueno Timor no conozco mucho si algún investigador nuestro Mario Estatelo trabajó sobre eso son países más difíciles de acceder son países bueno es un país que se independizó a fines de los 90 creo entonces también es un país que está en un proceso de construcción de su propio estado nacional y eso hace que no tenga todavía instituciones académicas muy muy consolidadas ¿no? pero sí y bueno después Brunay es un sultanato islámico muy difícil de acceder también tiene sus particularidades ¿no? me parece que efectivamente y además son muchos países y a veces no podemos cubrirlos todos en forma estricta a mí me apasiona Myanmar Camboya Tailandia y Malasia esos cuatro son los que sigo todos los días leo los diarios estoy todo el tiempo pensando en eso tenemos grupos de whatsapp donde charlamos sobre eso con los investigadores y después escucho a los demás que investigan sobre Indonesia otro país muy interesante que nadie investiga Mongolia Mongolia que no partida del sudasiático pero que es uno de los países que Freedom House considera democráticos de los pocos países que en Asia se consideran democráticos y que también es muy muy interesante ahí enclavado entre Rusia y China entonces me parece que todavía necesitaríamos una estructura mucho más grande para es como que yo te pido a vos también contame todo de África África al norte África al medio África y nos encantaría pero no cada vez que vemos un estudiante que está mediadamente interesado es ir a convencerlo de que se haga cargo del tema es ir a convencerlo de que hay una oportunidad para su carrera y después también nuestra responsabilidad es conseguirle becas conseguirle espacios conseguirle que publique conseguirle bueno es un poco la gestión que hablaba al principio de la cooperación internacional y de la creación de la institución Así es bueno no sé si tenemos alguna otra intervención consulta agradecemos a los comentarios también que fueron llegando por el chat agradecimientos de la charla nos saliera mucho que les haya podido ser de utilidad y por supuesto a través de los medios que dejamos ahí pueden contactarnos por cualquier consulta que pudieran pensar luego o propuestas de cooperación nosotros siempre estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta ahí Diego Riddick dejó mensajes que está incursionando en Singapur y en Indonesia estamos a tu disposición también contener con nosotros que bueno podemos sumar también actividades y hacer cosas porque Singapur es uno de los países que efectivamente va a cumplir un papel muy importante de acá en adelante pero bueno muchas gracias a todos por estar acá gracias a Lada Jerónimo Tatiana gracias a Lía y ojalá se repita gracias a Lía Ana levantó la mano antes de que le cerremos creo que es más un aplauso que la levantada de la mano ah bueno perdón aplaudiendo buen aplauso bueno muchísimas gracias también de parte de todo el VGESAL por darnos esta posibilidad esperamos que se repita y también seguir con estos diálogos diferentes regiones y ponemos todos nosotros estas cuestiones porque como decía Fernando contamos lo que nos pasa a nosotros y después en estas sesiones un poco también de terapia de grupo nos vamos encontrando de que quienes están en otras estudiando otras regiones también pasan por cosas muy similares así que no estamos solos así es bien muchas gracias a Max muchas gracias a Fernando y bueno los invitamos la próxima semana el 26 tenemos una charla que me gustaría que pudieras invitar a todas las personas Jerónimo a ingilerme eh sí pero entonces dame un segundo porque me cogiste fuera de base y tengo que abrir porque el nombre es largo y no me acuerdo ya la próxima semana, el 26 que es el martes, tenemos la conferencia de Guillermo Ciabelle de Oliveira que es un profesor de las universidades federales de Río Grande y Río Grande del Sur en Brasil, él trabaja temas africanos y nos va a hablar de la búsqueda africana por el desarrollo y la inserción internacional el hibridismo de la agenda 2063 y hace parte de esta iniciativa que tenemos con Tatiana y con Alá de empezar a abrir espacios para zonas geográficas de las que no hablamos mucho, hablábamos con el Fernando y con Ezequiel por ejemplo de la necesidad de formar subredes dentro de Alá sobre el sudeste asiático para que ustedes que trabajan el tema se puedan contactar con gente en Costa Rica, en Cuba, en Colombia en Venezuela, en Chile y justamente estamos haciendo algo similar con África, con la red latinoamericana de estudios africanos y este evento de la próxima semana hace parte de esa red, entonces los invitamos un poco a hablar de de desarrollo e inserción internacional en África el martes 15 horas de Colombia 17 horas de Argentina gracias Jerónimo gracias a todos y todas una feliz tarde y noche donde estén y bueno a invitarlos a seguir compartiendo en este espacio de diálogo una feliz noche tarde y noche feliz noche a todos muchas gracias Fernando muchas gracias hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.